Eres pobre en GTA, y te has cansado de ti Corta, 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 corta esto, corta esto Porque esto a lo mejor no es Family Friendly Así que directamente a la intro, a la intro Directamente, venga, pasa Vamos a ver, hace ya 6 días que no subo vídeo Madre mía, así que hace tiempo que no subo vídeo Increíble, loco A ver, vamos a revisar aquí El Gmail, ¿no? Un poco, a ver A ver qué tal, va, aquí las notificaciones Uy, ¿qué es esto? Your video isn't approved, ¿cómo? A ver, a ver, vamos a ver YouTube Gracias por Someter tu vídeo a la monetización No hemos aprobado Tu vídeo para la monetización Porque tu contenido Del vídeo, o Los detalles del vídeo, pueden ser No adver... Pollas friendly, ¿cómo? ¿Cómo que no friendly? ¿Cómo descubrir Andrés? Pero si este vídeo es de hace 3,4 siglos Si es antes de Jesucristo esto Pero bueno, pero... Espera, ¿qué quieres que suba Family Friendly? ¿Quieres que suba continua Family Friendly YouTube? ¿En serio? ¿En serio? YouTube Team ¿Quieres que suba Family Friendly? Family Friendly ¿Quieres que suba eso? Perfecto, 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 ya está Cerramos esto, cerramos esto Adiós, adiós No puedo decir palabras otras, así que Bienvenidos, chicos Al vídeo más Family Friendly de YouTube Bueno, al menos de mi canal Depende Venga, vamos a buscar Hello Kitty Online Allí estamos Venga, chavales Vamos a jugar Hello Kitty Pues, pues eso Porque es Family Friendly, ¿no? Vamos a jugar Family Friendly Games, ¿no? Vamos a jugar aquí cosas que sean para todo el público, ¿no? Por ejemplo, hacer una pasta macaroni Hello Kitty Japón Sub Solo 2 euros No estoy haciendo promoción, ¿eh? Para nada Ni siquiera sé lo que es A ver, dibujos para colegar Esto mismo Venga Es una de las cosas A ver, chavales Mamá Mira, esto es Family Friendly Mamá Vamos a ver La mamá La mamá ¿Qué es este sonido? La mamá Kitty, ¿no? Esta es la mamá Kitty Pues vamos a pintarle de rojo Ahí estamos Y sus hijas de amarillo Esto, chavales Family Friendly Hashtag Vamos a apagar el sonido Porque me está poniendo un poco nervioso Hashtag Family Friendly Sobre todo, ¿eh? Hashtag Family Friendly Ojo Vamos a ver esto por aquí Pintamos aquí La pared La pared así Así en plan Oh, ¿sabes? Oh Vamos ahí El parquete Esto va a ser el parquete Ahí, marrón Esto por aquí Ahí estamos, chavales Sobre todo No olvidéis Hashtag Family Friendly Hashtag Family Friendly No olvidéis, chavales El cielo rosa Porque esto es Bonico, ¿sabes? Esto es bonito Ahí estamos La puerta también rosa Todo rosa Todo rosa Todo, todo, todo Venga, venga, venga Todo rosa Joder No, joder No, no, no Joder No No, no quería decir Esa palabra Perdóname, YouTube No, no, no me veo Reser el canal Por favor No, no, por favor Por favor Ya está Me salgo Me pongo nervioso Con un pinto de rosa Chavales, lo siento Vamos a ver Tienda Hello Kitty La tienda más No, no Quiero juegos Hello Kitty Online Zona No sé qué ¿Qué es esto? Eh, chavales ¿Qué es esto? Si aquí hay más anuncios que juegos Por favor Quiero Contenido Family Friendly Quiero jugar Hello Kitty Hello Kitty Games Y ya está Hello Hidden Stars Felicidad al máximo Ahí estamos, chavales Vamos, vamos Con Family Friendly Ahí estamos ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? El ojo, tú ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, pero Esto, yo no creo que sea para Parece un búfalo muriéndose Tío ¿Qué es esto? Fuera, fuera, fuera Esto es demasiado Eso no es Family Friendly Eso, esto Luego va a ser el recorrido De cortarlo, eh Sobre todo A ver Hello Skin Mea, skin Vamos a esquiar Con la Kitty Y ya está Vamos ahí ¿Por qué todos los juegos De Hello Kitty Tienen sonido al máximo Cuando entras? Me he quitado los cajos Si me veis un poco lejos Del micro Play Pero el sonido, por favor ¿Cómo apago el sonido? Oh Oh Swim pro Swim pro Oh Oh Swim pro Vamos ¿La rampa? Vaya Pues me he caído Pero ¿Qué quiero? ¿Qué es esto? Quiero quitar el sonido Me está poniendo Adiós Me está poniendo nervioso el sonido Que estaba súper alto Tío, por Dios O sea, chicos El sonido estaba tan alto Que es que O sea, no grabé El sonido de De Hello Kitty O sea, el sonido de la pantalla Pero es que El sonido que escucháis del juego Es de los cascos O sea, imaginaros Lo alto que estaba que Estaban sonando mis cascos Y hasta el micrófono Captaba el sonido De los cascos De lo fuerte que estaba Que parecieron al tubo Hace los cascos O sea, es flipante el sonido, loco Madre mía A ver, chavales Vamos a ver Continuado Vamos a jugar Vamos a Mira, de todo esto Tenemos que encontrar El más El más family friendly de todos El más family friendly Yo creo que va a ser Yo creo que va a ser Atentos Hello Kitty Hello Kitty Family friendly Hello Kitty Family friendly Hello Kitty Family friendly Hello Kitty Kitty cat Ya está Esto ya está Gatitos Gatitos Vamos a jugar Gatitos Gatitos Play now ¿Qué es esto? ¿Cómo? Hostia Que guapo Tú Hostia Que guapo Madre mía Este juego Yo creo que se han tirado 20 años Para hacer este juego Está súper currado Nivel 2 Chavales Soy un pro He pasado el nivel 2 He pasado el nivel 2 Chavales ¿Pero por qué no coge eso? Pero es que el juego está tan bien hecho Que cuando haces esto Ni lo coge ¿Sabes? Es que mira que bien está hecho el juego Por Dios Míralo 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 Que bien está hecho el juego Si es que se han tirado 20 años Para hacerlo Si es que Es el mejor juego Que GTA Ni que Call of Duty Ni que Premios de mejor juego vendido del año ¿Qué que dices? Esto 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 es el verdadero Juegazo Esto es lo mejor Ni Call of Duty Ni Battlefield Ni la copia de 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 Battlefield O sea Ni World War 2 Copiándose de Battlefield Esto es lo mejor Tú ¿Qué es esto? Madre Esto es el mejor juego Esto es el mejor juego Se me está yendo la pinza Pero ya estoy flipando Estoy flipando A tomar por culo A tomar Ya está Ya está A tomar por culo A tomar A tomar ¿Qué es esto? Que te vayas Tomar por culo Joder Adiós Ya está Se acabó Se acabó O sea Me estoy poniendo nervioso Con Hello Kitty Chavales Obviamente esto ha sido todo Una parodia O sea Para nada Voy a cambiar de contenido Para nada Simplemente ha sido una pequeña coña Sobre esto de Family Friendly Porque es que de verdad Entre que te da como el culo Y entre que Están haciendo estas cosas De Family Friendly Y no sé qué pollas Tío Es que de verdad De 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 Guatemala A Guatepeor Tío De verdad O sea Es que va fatal Tío Es que no entiendo De verdad Así que la gente Espero que os haya gustado el vídeo Obviamente Voy a seguir con GTA Voy a seguir con todo La razón por la que subo menos vídeos Que como veis Tengo Bueno Hace 6 días Que he subido el último vídeo O sea En 2 semanas llevo como 3 vídeos subidos Como veis Más o menos Bueno 4 vídeos Y la razón es que No tengo Ganas Ni O sea Os explico ¿Vale? Para Tengo que tirarme Como una hora Editando Aparte de editar Tengo que hacer En caso de que sea Una filtración Por ejemplo Una filtración De un nuevo DLC Tengo que preparar Un mini guión Obviamente no va a ser guión Entero Va a ser un guión Con palabras clave En plan Hay Yo que sé 40 palabras clave Que tengo que mencionar En el vídeo Y todo eso Y luego voy Entre comillas Improvisando Y sacando la información Del guión que he escrito Entre el guión Entre editar vídeo Entre buscar esa información De la filtración Si es sin grabar Un simple gameplay También editar La miniatura Todo eso Me tiro mucho tiempo Para que luego Youtube No lo publique No lo publique En la feed No lo notifique Me quita suscriptores Porque Porque le da la gana Dice que son inactivos Luego me vienen por ti Diciendo Me han suscrito De canal Y soy el más activo Youtube De verdad Que De peor A la puta mierda Se va De verdad Así que Paso de perder el tiempo Esforzándome en algo Para que luego No me sirva De nada Así que Chavales Ahí está El principal problema No quiero dejar Tan inactivo El canal Como veis Hace 6 días Así que Lo que voy a hacer Es Intentar subir Un día sí Un día no O un día sí Dos días no Un día sí Dos días no Al menos Un poco de actividad En el canal Pero bueno Lo que os digo Esto ha sido Toda una parodia No lo toméis En serio Ni nada Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós Por cierto De que este vídeo Pues es family friendly Y se le ha monetizado Pues habrá que llegar A los 10 minutos O sea Ahí estamos Dos segundos Uno YAAH